La foto está acá al frente Es que esto es lo que tenemos que hacer la comunidad Untanos, uninos Y hacer esto, porque es que si dejamos pasar esto, entonces qué? Si dejamos esto que pase tranquilo, entonces qué? Todos los niños caen violados ahí pues por un Garabito Carmelitano Sí, vamos por el sitio de que